Roberto Reyes presenta El Encuentro El Encuentro Elhood y se va a ir sin un besito chaval no me quiere pero tú eres más paulina también porque tú es esa señal que tú estás haciendo ahí teniendo esposo también y por qué no se sientó ahí ella pues es un mandado se lo vamos a decir porque no, 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 ve que sí y de Miguelina y tú de la sombra de papucho vamos a traerle a picote entonces no, ¿a quién papi? a picote, a mí no es el que está ahí a nadie no, ese se ve nada casi lindo, ven nadie le está montando a la mujer de ahí chaval ven, llámalo papi, ven, ven para la casa ven, 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 vamos a hablar ven, 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 ven para la casa ñas dan las manos yMen, ven, vamos a hablar ah, está casi lindo ay, una mala ama pero ahí, qué te dije yo qué te dije yo ay, ay, ay dile, ven, perro viejo, díselo así mismo díselo perro viejo, ven, va a decir dice oye, oye ese ellas seguro la encontró fue ella que la encontró cachalindo vamos a ver, vamos a ver coge adelante, papi Oye, Poppy, ¿de qué de aquí? ¿Tú estás yendo, Poppy? ¡Ay, Dios mío! Poppy, era ahí que estaba con esa rubia, ¿ves? Era con ella que estaba. Cuidado si era contigo. Él vino a conocer a Nancy, fue. Sí. Oye, Poppy. Ah, mira, ya está ahí jugando pelota. Oye, Poppy, que activo, oye. Ay, enamorada de ella. De momento se la va a tirar. Vamos, ven, ven. Ella no es pata. Ella no es pata. Ella no es pata. Vamos allá, vamos allá. Busca, Poppy, búscalo, Poppy, con autoridad. Espera, ya que ella lo busque. Con autoridad busco. A ver si me da que tú eres mujer que te pone los pantys bien puestos. Vamos a ver. ¡Ay! ¡Está lindo! Ve cómo está ella allá, pero mira. ¡Está lindo! ¡Dájate esto! ¡Ay! Es que yo solo te lo hago, lo negra. Tú viniste a poner una pamota, fue. Yo soy altista, yo soy pop. Yo soy completo, mi amor. ¿Tú no te vas a comer esto después? A primero a esta. ¿Qué se lo toma otro chaque? No, a mí no me tope la mano. Usted me ha hablado de mujer, Gartero, que es vergüenza. Vamos, Vaca. Como no meifiamos. Vamos, Vaca, vos. Vaca, ¿cómo estamos jugando pelotas? Sí. ¡Ay, pero la pelota que te ha dinero, porque eres millonario! Gartero, sin vergüenza. Por la pelota que es millonario. Pero el pelota es misery de la vida. ¿Qué vas a que le dices, Poppy? Vamos a qué le dices. Por la melota que es millonario. y el momento se va a tener matrimonio para que felicidades que tú te vas a casar con esa mujer te vas a casar conmigo yo no me voy a casar pero escúchame mi vida que me siente yo ando con una mujer para cuando volvíamos a la boda yo no me quedo tiempo oye que sabe que te sienta la pierna de la pierna de la pierna de la pierna de la pierna pero perdónalo perdóname mi vida perdón si te ofendí mi amor que significa el obvio ¿Puedes ver qué significa el obvio? Te amo, pero yo me lo quiero. No, yo me lo quiero. Oye, está enamorado de esta mitad. No, yo estaba jugando pelota, mi amor, yo estaba jugando pelota. ¿Qué? Yo voy a cortar la base. Bueno, usted no me quiere. ¿Para dónde vas? ¿Qué te va a dar? ¿Qué te va a dar? ¿Ahora no se va a dar con Paulina? ¿Cuánto me van a pagar ustedes dos años? Oye, ¿qué te va a pagar? No, no es gratis. Usted me va a pagar. Pero yo no sé qué es lo que es. Es que no era así, no era así. Ellos no era así cuando ellos me conocieron. Bueno, niña. Usted que perdiste hasta ahora. No hay pecho. Y una famosa. ¿Qué? Ay, no te va a caer. ¿A dónde? Dile, ¿por qué suspiras? Pues mi amor. ¿Qué? Dile, ¿qué? Oye. Ya me está. Ay, paresita mucho. ¿Pararesita para atrás tú? No, pero ya tú la cuarta. ¿Tú no tienes gallina que lo vamos comer para gallina para allá? Ay, por... Ay, por... Ay... Ya yo vi ya. Oye, la gallina... Ya no hay gallina. Ya la migalina que te la gusta. ¿Qué sé yo que la migalina? Ah, ahora no la conoce. Ah, ahora no la conoce. Ah, ahora no la conoce. Ya se me ha oído. Mira que vieja. Mira que paricuate. No la conoce ahora. Esto es un bata ya. Ay, yo la pago. No tengo ya que yo viva para allá. Pues el mismo dinero yo te doy. Ay. ¿Me va a bajar un tirri? Ay, ay, ay. ¿Por qué tú no le dices a mi carina? No, 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 no. Los cuartos que tú le... Que ella te lo puedo. ¿Por qué tú no le dices? ¿Qué es lo que los bikinis tienen? ¿Qué es lo que los bikinis tienen? El cafecito de la mañana. ¿Por qué? Que tiene el gratel y que lo oye. Claro, porque ya... Ella viene... Ella se arranca. Oye. Ella tiene el chinchado. Ay. Ay. Que te doy este galletón. Que no haya repuesto. ¿Qué es lo que yo no la chinchado? Claro que me tope la mano. Qué asciado. Tú no tienes la parte de vuestra teniendo los cabellos. No. No. Ahí no hay nada que buscar ya. Yo no entiendo los cabellos. No entiendo los cabellos. La tercera parte. Qué bello, ¿no? Ay. Oye. Me gustan tus ojos. Me gusta tu boca. Y mi aloca. ¿Tú loco? Prefiero yo no caminar. Y poderte conquistar. ¿Cómo que tú dices? Conquistar. Caida. Ahí pegiste todo conmigo. Ay, ay, ay. Él te está cantando aquí. Estás explicándolo a mí. Sí, mirando a Paulina. ¡Popi, mira, Popi! Paulina, tú como mujer ponte tu fuerte. Sí, ponte tu fuerte. Ponte tu cara. Una venganza que tú tienes aquí en tu casa. Popi. Popi, para mí que Paulina es cuera también. Te voy a decir por qué. Mira. Tú ves que ella no viene para aquí. Está allá. Ya se echaba. Para que tú no te la llevas tú y que es inteligente. Vea dónde está ella. De lejos. Y por qué no está aquí. Vea una silla y mira ahí. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Para hacer esa señal. ¿Ves cómo ve qué está ella? ¿Eh? Ella va a tener popa. Ella va a tener popa. Me cuento. Pabloina, ¿qué tú vas a decir? Antonio, ¿quién te la consiguió? Yo no. Yo no. Yo no. Te lo dije. No, yo no. Porque con el obvio, estas gente estaban aquí. Yo no y yo no. Estas manpiolas. 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 No, yo no. Yo no sabía eso. Estas manpiolas. Yo tenía una mujer para provarlo. Estas manpiolas. Estas manpiolas. Estas manpiolas. Estas manpiolas. Estas manpiolas es una amiga. Pero una amiga especial. Oye, popi. Linda, buena, moza y con dinero. Esa la mía. Y conjuicio. No, 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 no. Vamos a pagar. Se lo pago en la policía. Oye, popi, que no eres otro pajo. Yo no pago, como tú. Como ya no, como ya... Oye, que no, popi. Yo no he dicho eso, popi. popi no ha dicho eso es una otra paja que yo una mujer que te lo dijo yo dije no una otra paja de mujer pero no dije popi pero señalaste ahí yo te señalo tú crees que nace paloma no, ya no le voy a enseñar esta quemada casi lindo buen actor oye oye que tuve la madre después que lo estás no te apures que tu mueves más si yo creo que si vamos cocinar un oro vamos a cocinar un oro yo le voy a decir vayamos a mi casa para los chivos ay 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 cocinada por mi hermano dile a ella como que gritan los chivos dile a ella como que gritan los chivos y los patos como que gritan los patos el cafecito de la mañana tercera parte pero si yo pensaba que tú bueno pero ya no así oye oye una cosa es que si su casa tiene parte investigando por un poco oscuro yo llevo el vaso paulina va a salir por el callejón yo pensé que era más serio yo pensé que era serio ahora el cajo cuarto el cajo cadena pero el chapeate ya está chapeado está chapeado le quitaste cien y le quitaste el perfume papi como tu lo ve ahora que no está aquí prueba esta vez cambia que? cuando esta humana no que esta chapa no oye que amiga que amiga no 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 que no que no porque el tiene una casa tiene una casa grande pero el año va a caer pero como esta como tu lo ves como tu lo ves pero es pasable es pasable el año va a caer papi yo se lo hago de maldad besalo besalo oye papi si tu lo besas tal vez se pone malito va a ser peor no tu le doy un besito no 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 tu dices de maldad y tu dices de maldad eso para que sepa que la mujer se lo besa nadie sabe va a ser peor porque no 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 o lo va a soltar lo va a soltar que la dejo por ti ya casi lindo no va a existir ya en el amor de Nancy ya se guayó murió con flores murió con flores pero nadie sabe si no 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 cambia cuando se muera y veis que la tercera parte si yo no hice no ya vieja yo tengo esa manchuga ya perdiste conmigo coño para tu boca toma ay oye que es lo que es que es sanguihuela es sanguihuela es sanguihuela no te cuhee porque tu no te cuhe no te cuhe es sanguihuela oye que loco pero que tú entiendo en el caballo y yo voy a salir de casa y yo no te traigo ah bueno y el camino dijo que le iba a dar un anillo ya perdiste perdiste una estrella pero este cuarto no se lo va a ver ¡alhecha! ¡alhecha chum! este no se lo va a comer tu este no se lo va a comer tu este no se lo va a comer tu tiene que ser mi huevo que vaya a lo hacer que vaya a lo hacer que vaya a su papá y ay ay este paño ay carajo de él muchas que perdiste ahora que ganó soy pero ahorita es que lo van a acabar ¿qué, qué? ¿por qué te acababa? oye que si yo tengo casa oye ahorita vamos a ponerla oye yo me lo di oiste ahorita vamos a ponerla yo me lo que quiero en casa yo no me lo que quiero en casa yo no me lo que quiero en casa oye que se va a ir detrás de ti para ver a donde se va a casa que vaya ay yo tengo un bato allá ay yo le pago no estoy allá tranquila no estoy allá que yo vivo para mi pues el mismo dinero que yo te doy me lo va a poner a un chile oye yo no quiero no ay en los tocos no 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 matejaba oye una pregunta por qué yo vine porque usted me va a presentar no pero ya que voy a presentar que ella no quiere nada conmigo no porque es que tu te pusiste a mencionar y dijiste mujeres y le picaste el ojo a esa señora que es casada es que ella la va a poner brava con ella es una falta de respeto son amigas con razón por ser amigas que no puede ver a exactamente ella está enamorando para amar si a la persona está con carisma diciéndome que mi amor tú sabes adiós ahora hay que que no le digan nada 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 es la famosa la famosa la famosa victorina ay 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 oye que casi le gusta sinvergüenza pero él no era así no se lo coja cuando te llame pero él no era así él no se lo coja cuando te llamen desde que llegue te voy a llamar yo me tengo un chulo yo me llame Roberto yo me llame Roberto Pongan acá el link al favor. Sí. Pongan las pop. Popi, popi, pipopita. Popi, popi, pipopita. Cómo tiene esa carita. Mira. Capaz sabe. Bueno, bueno. Popito, ¿cómo está? ¿Hasta eso quiere saber? Esto me está como madre del juicio. Yo no sé. Ah, qué bueno. No hay problema. Sí, la llevamos para allá y... Esta historia continuará. Se puede. La tercera parte. La tercera parte. Si yo no lo hice, yo creo que esto me pasó en realidad. Popi. Pon un supuesto, Popi. Pon un supuesto, porque... No, yo creo que no es mi amor. Oye, ¿qué dice todo mi amor a Paulina? ¡Popi! ¡Le dijo mi amor! ¡Ras tonto! ¡Que familia! ¡Si, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Y quién se va a casar con esa avispa! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay! ay ay con el supuesto porque con el supuesto oye paulina pero como él le decía paulina una mujer casada y que mi amor igual que la piña igual que la piña díselo 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 yo voy aquí a ver unas mujeres hay un marcas que se conoce aún no fallaste ahí ay no ay no y si y si es yo conmigo que será con otra peor si la tercera parte oye porque usted tiene dinero no puede ser palomas porque ellos no dan más baño yo haré uno así es así mismo oye ese chino me gustó a mí oye oye le estamos ganando la batalla oye tú pierdes y ganas tienes que ganar la batalla oye enamorando paulina diciendo ay que paño michaelina gratero gratero si palando viejo gratero gratero la paleta nunca terminó ay si 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 siéntate 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 gratero como dice en los puentes como dice en los puentes como dice en los puentes para nada oye ¿podemos salir? papi dile sin educación sin educación no tiene disacción ¿qué es lo que no tienes? disacción si está muy detrás yo no papi si me da unos chelitos a mi hija quiere tirar paulina que la tire no papi no te vas a tirar tu vas a tener problemas para tu ya que conmigo que te pones en el yo me pongo los pantos bien cortos las alzaron si me encuentras gracias 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 gracias